esta es una versión diferente de desiderata encontrada en un templo en europa hay dos versiones o dos partes primera y segunda pero la primera es la más parecida a la que popularmente se conoce hoy vamos a darle una lectura vamos a tratarlo de hacer lo mejor posible porque el texto está bastante borroso es un pergamino muy antiguo data 1 sigue apaciblemente tu camino a través del ruido y de la prisa y recuerda que el silencio es paz tanto como puedas y sin inclinar la cabeza sea amigo de tus semejantes manifiesta tu verdad con calma y con claridad escucha a los demás incluso a los más molestos e ignorantes ellos también tienen algo que decir huye del hombre de voz alta y autoritaria este hombre peca contra el espíritu no te compares con los demás no sea que te vuelva vanidoso o amargado pues siempre encontrarás a alguien mejor o peor que tú goza con tus éxitos pero también con tus planes ama tu trabajo por humilde que sea pues es un bien real en un mundo incierto sé prudente en todos los asuntos pues el mundo es misterioso pero no ignores tampoco que existe la virtud que muchos hombres persiguen un ideal y que el heroísmo no es algo tan raro sé tú mismo y sobre todo no finjas la amistad no abordes tampoco el amor con cinismo pues a pesar de las vicisitudes y las desilusiones está tan vivo como la hierba que pisas inclínate ante el inevitable paso de los años dejando sin tristeza la juventud y sus placeres sabe que para ser fuerte debes prepararte pero no sucumbas a los temores quiméricos que son engendrados a menudo por el cansancio y la soledad como parte de una sabia disciplina sé bueno contigo mismo eres tan hijo del universo como lo son los árboles y las estrellas tienes tu lugar en él pienses lo que pienses de ello está claro que el universo sigue su camino como es debido vive pues en paz con dios sea cual sea la forma en que le concibes y sean cuáles sean tus trabajos y aspiraciones en medio del ruido y la confusión mantén tu alma en paz a pesar de las villanías los trabajos y los sueños frustrados la vida tiene también su belleza sé prudente trata de ser feliz 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 trata de ser feliz, trata de ser feliz, esfuérzate por ser feliz.